Antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Sin más preámbulo empecemos. En este video les mostraré todo lo que pasará en el capítulo final de su telenovela favorita Amor de Madre. En este final veremos como la familia Aslan vivirá momentos muy fuertes con el secuestro de Zeynett en las manos de la malvada Seida por una venganza contra Murad. Este capítulo iniciará con Nazli Murad. La hermosa y noble Nazli se encuentra devastada por la desaparición de la pequeña Zeynett. Murad lleno de tristeza le promete que traerá a su hija, que le crea. Ella le dice a su amado Murad que está tratando de aguantar y ser fuerte pero no puede, no haya que hacer. Entre llantos le dice, quiero que termine todo ya, le pregunta a su amado por qué nos pasa esto. Necesito que todo esto termine, me estoy volviendo loca, llena de tristeza y entre lágrimas le dice que todo estaba yendo bien entre ellos y de momento le quitaron a su pequeña. Todo es por culpa de la venganza de Zeynett. Nazli se desespera y vemos a su amado Murad abrazarla, besarla y consolarla. Le promete que pase lo que pase traerá a la niña de vuelta. Más adelante en otra escena vemos a la malvada Zeynett entregar a la pequeña Zeynett a un hombre pero bajo engaños, le había dicho que ese hombre la llevará con sus padres. La niña inocente se encuentra junto a este hombre desconocido y vemos a Zeynett alegrarse. Menciona cómo se separó de su padre. La niña también se mantendrá alejada de su padre y de su tío Kenan. La pequeña con engaños es encerrada en una casa dentro de una habitación vacía y oscura en espera para ser vendida por ese hombre desconocido a otras personas. En ese momento se escucha hablar a Zeynett que su pecado es que ella es la hija de Murad Aslan. Ella está pagando por el pecado de su padre así que no hay nada para el ahora. De ahora en adelante las cosas ya no serán las mismas. Por otro lado en la mansión vemos Murad. Nazli y Azude están devastados por la ausencia de la pequeña Zeynett. Azude llora recordando los buenos momentos vividos con la pequeña. En ese momento llega Kenan el hermano de Murad. Lo vemos observar a su familia a lo lejos. Enojado no soporta ver el sufrimiento de su familia y jura que castigará a Zeynett con sus propias manos. Por otro lado vemos a Burku tiene secuestrada a Ela. Enojada la culpa de meterse con Furkan y destruir su familia ya que Furkan es el padre de su hijo Ken. Burku desesperada la lleva al hospital porque su salud está empeorando por culpa de los medicamentos que le había dado. Vemos que Ela a escondidas deja una carta a Furkan para que la salve. Más adelante llega Furkan y encuentra la carta que escribió Burku para él. La carta dice lo siguiente. Sé que estás enojado conmigo. Pero lo que hice por tu hijo no lo entenderás pase lo que pase no puede separarlo de él. Se lo llevará y nunca lo verá. Él causó todo esto. Luego encuentra la nota de Ela donde le avisa que ha sido secuestra por Burku. Le hizo daño con medicamentos. La adormeció. El desesperado se va en busca de Ela. Mientras que esto pasa Burku viaja con Ela al hospital pero la vemos bajarse del taxi para un bosque. Ela muy débil la sigue. Burku le pide que vaya al hospital que no la siga pero Ela no le hace caso y la intenta detener. Las vemos forcejear. Burku le asegura que se arrepiente de no haberle quitado la vida. Ella escapa pero Ela vuelve a alcanzarla. La trata de persuadir para que no se quite la vida y justo en ese momento llega Furkan. Burku aprovecha ese momento para escapar y corre para el acantilado. Ela y Furkan le piden a Burku que no se lance al acantilado. Que no se quite la vida. Tratan de convencerla pero Burku no les hace caso. Se lanza muriendo enfrente. De Furkan y Ela. Pasado todo esto al día siguiente Furkan le propone a su amada irse al extranjero junto a Khan. Ella emocionada acepta. Por otro lado Murad ha encontrado al amigo del padre de Seida y le confiesa que ella tiene mala información suya. Que se está vengando. Erróneamente de él secuestrando a su hija Seinet. Murad le pide que le diga la verdad de él a su hija Seida. Muslu a pesar de sus dudas se ha conmovido por la pequeña Seinet. Él llama a Seida y arma un encuentro donde vemos aparecer a Murad y le reclama a Seida por el paradero de su hija. Esto la hace enojar y le reclama a su padre por la trampa que le armó a ella para encontrarse con Murad. Muslu le hace entender que en realidad Murad fue quien sufrió daños por su padre el cual le mandó a disparar que él es inocente. Debido a estas palabras Seida se conmueve mucho por lo que oye. Ella está angustiada mientras que el joven Murad solo insiste en preguntarle por el paradero de la pequeña Seinet. Seida le dice que ya deben de ir por ella antes de que caiga la noche. Seida apresura a Murad ya que el tipo ha quedado en vender a la niña a esas horas. Mientras esto pasa vemos a Seinet sola en una habitación oscura y entre lágrimas observa la fotografía de sus padres. Mientras que por otro lado vemos que a la mansión llegan de la fiscalía con una orden de desalojo a consecuencias de la quiebra de la empresa Slan. Azude y Nasli no pueden creer lo que está pasando. Justo en ese momento Kenan les confirma que sí han perdido la mansión. Ellas llenas de tristeza lloran y luego la vemos alistar sus maletas. Mientras que por otro lado Murad y Seida están de camino en busca de Seinet. Ella llama al hombre y le dice que no entregue la niña a nadie. El hombre le pide que se apure porque ya van para allá a buscarla. Murad le reclama a Seida por vengarse sin motivos, que puso su vida de cabeza. Seida le confiesa que supuestamente su hermano Kenan la engañó la usó para sus planes. Murad no le cree nada pero Seida insiste. Le dice que el objetivo de su hermano Kenan era vengarse de él y que solo amaba a Seinet. Mientras ella habla Murad recuerda algunas cosas que concuerdan e indican que la malvada Seida está diciendo la verdad. Lo vemos desesperado llamar a Nasli. Ella está llorando y entre lágrimas le pregunta ¿dónde estabas? Te estaba llamando. Nos desalojaron de la mansión. Murad le dice que ya están a punto de encontrar a su hija y vemos a Nasli y a los demás emocionarse. Pero en ese momento lamentablemente Murad se distrae. Pierde el control de su auto y sufre un lamentable accidente. Nasli sigue en Lía y se da cuenta de lo ocurrido. Ella grita el nombre de su amado pero él no responde. En las escenas finales se ve la silueta de un hombre pero no sabemos si realmente es él porque no se ve su rostro. Este hombre va en busca de Seinet y la niña lo ve muy sorprendida. Melek escapará de la cárcel y secuestrará a Seinet. Melek fue apresada pero la malvada nunca se quedó tranquila y desde la cárcel intentó hacerle daño a la familia de Murad. La veremos escapar e irá a la mansión en busca de Nasli para eliminarla. Cuando la encuentra la ve con Seinet y agarra a la niña amenazándola con quitarle la vida. Ella le ordena a Nasli que se ponga de rodillas y le suplique piedad por la pequeña Seinet. Nasli lo hace pero Melek está muy molesta y se lleva a Seinet junto con ella. Amenaza que si la siguen la asesinará. Murad escucha los gritos y va corriendo a salvar a la pequeña Seinet y a Nasli. La malvada ha logrado escapar y se esconde de todos. La niña se ha puesto muy mala del corazón pero Melek no haya cómo ayudarla. Ella se desespera y la rabia es tanta que prefiere dejar que la pequeña Seinet se muera. Las cosas dan un giro porque Murad y Nasli logran encontrar su escondite. Melek se asusta y sorprende al ver que ya la han descubierto por lo que la vemos enfrentarse a ellos. Ella intenta eliminar a su rival pero Murad se pone delante de su amada protegiéndola por lo que ha sido impactado por una bala cerca del corazón y cae al suelo muy mal herido. La malvada se asusta mucho y nerviosa se escapa dejando a Nasli nadando en sus lágrimas y desesperación. La policía llega y salva a Seinet pero su padre y ella deben ser llevados al hospital. Cuando llega la policía Melek trata de escapar corriendo desesperada pero le da una crisis psicológica y se la llevan para que los médicos la evalúen. Ellos dicen que se ha vuelto esquizofrénica y la encierran en un manicomio afirmando que Melek siempre ha tenido alteraciones mentales y por esa razón fue capaz de hacer tanto daño. Vemos que termina sus días encerrada sin poder hablar con nadie. Más adelante, luego de todo lo antes pasado, Kenan se reconciliará con su hermano Murad. Kenan se arrepiente de todo el daño que le ha causado. A su hermano hoy le confiesa que él ha estado detrás de varios planes y cosas malvadas en contra de él. Le pide perdón a Murad el cual logrará recuperarse y salir del hospital. Ambos hermanos se abrazan y viven juntos nuevamente. Burku ha dejado este mundo. Muere de forma natural y Furkan se reconciliará con él a la cual ha decidido convertirse en la nueva madre de Kenan. Ella puede ser feliz y queda embarazada, lo que llena de felicidad a su esposo. También veremos a la pequeña Zeynett curarse del corazón. Ella es tratada por los médicos los cuales anuncian que ya pasó el peligro y la pequeña se ha recuperado del todo. Nasli y Murad se llenan de felicidad al ver que el corazón de la pequeña Zeynett ya está totalmente sano. Nasli mira con mucho amor a su sobrina haciéndole creer que ella es su madre. Al final veremos que Nasli y Murad serán felices. Nasli también saldrá embarazada. Murad le volverá a declarar su amor a Nasli la cual se convertirá en su esposa pero no. Perdieron el tiempo porque saldrá embarazada en poco tiempo y será una noticia que va a conmocionar a la familia completa. La chica por fin será feliz cuidando de Zeynett y Murad. Vemos este final tan hermoso donde los tres por fin se libraron de sus enemigos y ahora formarán el lugar que tanto deseaban. El capítulo termina con Murad y Nasli observando cómo va creciendo la pequeña Zeynett. Tú dinos. ¿Qué te pareció este final? ¿Crees que faltaron algunas cosas? ¿Cómo te gustaría que haya sido este final? Déjanos tus opiniones en los comentarios pero antes de terminar me gustaría que si aún no te has suscrito a mi canal lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de todas las informaciones y spoiler. De tus telenovelas favoritas y así termina el capítulo final de esta gran telenovela será hasta la próxima.